Tengo un borriquito blanco y no se cansa de andar Voy a ver si en una noche puedo llegar al portal Y ya un piso de la, y ya un piso de la Andes y las que están en el portal Y ya un piso de la, y ya un piso de la Y ya un piso de la, y ya un piso de la Por una estrella del cielo La tierra se iluminó Más rango que una azucena Que nunca se renació Y ya un piso de la, y ya un piso de la Andes y las que están en el portal Y ya un piso de la, y ya un piso de la Y ya un piso de la, y ya un piso de la Soledad Front OPA Vamos a la verdad Y ya un piso de la, y ya un piso de la Y ya un piso de la. Todos los años por hoy, nace Jesús en Belén, todos los años voy con mi carrito de miel. Milán, pico de ver, milán, pico de verdad, al vecino que es tan importante. Milán, pico de verdad, milán, pico de verdad, milán, pico de verdad, milán, pico de verdad. Milán, pico de verdad. Milán, pico de verdad, milán, pico de verdad, milán, pico de verdad. Milán, pico de verdad, milán, pico de verdad, milán, pico de verdad, milán, pico de verdad. Milán, pico de verdad, milán, pico de verdad, milán, pico de verdad, milán, pico de verdad, milán, pico de verdad. Al niño se reveló, al niño, al niño Jesús me llevó. Jotitas al niño de mi corazón, jotitas que yo le canto, al niño, a niña de Dios. Jotitas al niño de mi corazón, jotitas que yo le canto, al niño, a niña de Dios. Jotitas al niño de mi corazón, jotitas que yo le canto, al niño, a niña de Dios. Por nuestros cantos, a todos les deseamos que tenga felices fiestas, un nuevo año mejor. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Estamos aquí, en la Navidad, por eso les deseamos un buen año feliz. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year.